Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Laina, profesor de literatura. En esta oportunidad vamos a desarrollar un panorama general sobre la literatura, ¿ya? En especialmente, en especial, mejor dicho, en especial, no especialmente, en especial, vamos a tomar en cuenta cinco obras literarias. Número uno, Edipo Rey. Número dos, La Oresteada, de Esquilo. Número tres, Romeo y Julieta, de Shakespeare. Número cuatro, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y número cinco, La Metamorfosis, de Frank Kafka. Ya, el clasicismo, ¿qué cosa es el clasicismo? Es el primer movimiento literario de la cultura occidental. Y tiene varias características, entre las cuales sobresalen tres. Número uno, originalidad. El clasicismo griego es original. O sea, no es una imitación de la literatura clásica latina, sino que el clasicismo griego es original. Los griegos fueron los grandes creadores y los romanos fueron los grandes difusores. Difusores. Y esa es una pregunta que vino en la Villarreal este año, en el último examen, vino eso. En cuál era la diferencia entre el clasicismo griego y el clasicismo latino, en que una de las dos eran los grandes imitadores. Y los grandes imitadores no fueron los griegos, sino que fueron los romanos. Bien, otra característica es la originalidad. Los griegos fueron originales. Otra característica es la universalidad, ya que la literatura griega viene a ser la base, la base de toda la cultura occidental. Y también tenemos acá otra característica, que es el fatalismo. ¿En qué consiste el fatalismo? En que el destino fatal del ser humano ha sido determinado por los dioses, ya. Ese es el fatalismo. Y muchos héroes a lo largo de la literatura van a encontrarse con este destino fatal. Le pasó a Edipo Rey, él tuvo que enfrentarse a su destino fatal. Le pasó al héroe Aquiles, que también él sabe que va a ir a la guerra, sabe que puede pasar algo malo, pero lo que Aquiles quería era obtener a la fama. Para obtener la fama o la gloria, él tenía que enfrentarse a su destino. Y le pasó lo mismo a Odiseo, que él tuvo que enfrentarse a su destino. Diez años de guerra, diez años de regreso, y él tuvo que pasar por muchas aventuras, y no, y no huyó. En ningún momento huyó. En ningún momento huyó. En ningún momento huyó. Odiseo, sino que más bien se enfrentó al destino. Odiseo se enfrenta al destino. Y por eso que son héroes, porque a pesar de que el destino es fatal, igual ellos tienen que enfrentarse al destino. ¿Por qué, profesor? Si el destino es manipulado por los dioses, y los hombres saben que no van a poder enfrentarse al destino, ¿por qué lo hacen? Para obtener algo. Esa lucha contra el destino hace que los héroes obtengan algo muy importante. La dignidad. El destino. El destino personal. Ya no el destino divino, sino un destino personal. Entonces, eso es muy importante, tener dignidad. Y eso se logra cuando uno lucha. Profesor, entonces, si los dioses, si los dioses nunca lucharon, ¿ellos tendrán dignidad? No, solamente tiene dignidad aquellos que han luchado, aquellos que se han enfrentado a su destino, aquellos que se han sacrificado, han dado todo de sí. Profesor, entonces, si me quedo hasta las 3 y 4 de la mañana estudiando para postular, ingresar a la universidad. Entonces, ¿yo estoy formando un destino personal? Exacto. Tú estás formando un destino personal. Estás creando tu propio destino. Pero te tienes que sacrificar. Y eso va a ser muy importante, porque el día que tú ingreses, vas a obtener, ¿qué cosa? La dignidad. Vas a tener el respeto de los demás. Vas a ser un héroe. Por eso es importante luchar, sacrificarse. Profesor, 3 de la tarde, vamos, ya hay clase. Nadie me despertó, me quedé dormido a las 3. Entonces, ya era que los chicos tenían que avisarme, tenían que escribir, todo. Ya, vamos a hacer clase. Entonces, así se ve, ¿no? Así se ve si el alumno quiere o no quiere. Quizás es todo ocupado en otros cursos, pero no hay problema. Siempre cuando quieran hacer clase, normal, me avisan y hacemos clase. Bien, entonces, es una característica que va a estar muy presente en el primer movimiento literario, en el clasicismo. El fatalismo, el destino humano, manipulado por los dioses. ¿De dónde saca esa palabra? Lo sacan de la religión. Lo que pasa es que en la religión, la religión le dan mucha importancia al ser divino. Y el ser divino o los seres divinos son aquellos que manipulan el destino de los hombres. Entonces, hay un destino. Pero, ojo, ese destino ya es un destino fatal. Por eso, nuestra labor es escapar a ese destino. Y en el clasicismo tenemos tres géneros, géneros tradicionales. ¿Quién propuso estos tres géneros tradicionales? ¿El filósofo Aristóteles o el filósofo Platón? Género épico, lírico, dramático. ¿Quién lo propuso? El estagerita, ¿no? Aristóteles propone el género épico. Ahí están las narraciones. Ahí está la famosa Iliade y la Odisea de Homero. Lo propuso el género lírico. Ahí están los poemas y las canciones donde se expresa el mundo interior. En el género épico es el mundo exterior, la objetividad, las descripciones detalladas. Género lírico, el mundo interior, los sentimientos y las emociones. En el género dramático lo que importa más es el diálogo. Los actores son los que van a dialogar. Pero, ¿de dónde salen los actores? Sale de un coro religioso, un coro dedicado al dios del vino y las cosechas. ¿Quién era el dios del vino y las cosechas? El dios del vino y de las cosechas comienza con la letra D. Dioniso. Dioniso es el dios del vino y las cosechas. Exacto. Y gracias a Dioniso se le va a rendir un culto. Como Dioniso es un dios, entonces el culto es religioso. Ese culto religioso va a entonar alabanzas a Dioniso. Va a entonar una oda a Dioniso. Pero recuerden algo, que Dioniso está convertido, está transformado, está metamorfoseado en un macho cabrío. ¿Y quién lo transformó de esa manera? Su padre Zeus lo transformó, porque Dioniso es hijo de Zeus, pero no de la esposa de Zeus, no de Hera, sino de la amante de Zeus. Por eso que Hera se vengó del amante y ahora se va a vengar de Dioniso. Por eso que Zeus lo va a transformar, lo va a metamorfosear a Dioniso en un macho cabrío. Y Dioniso lo que busca es, con su ejército de sátiros y su ejército de ninfas, van a buscar diversas poligregas para que lo alaben. Porque todo dios necesita ser alabado. Y bien, entonces, esos son los orígenes del teatro griego. ¿Por qué? Porque en el teatro griego está ubicado, mejor dicho, Aristóteles lo ubicó en el género dramático. Ahí está el teatro griego, en el género dramático. Dramático viene la palabra drao que significa representación. ¿Y qué es lo que se va a representar? Se va a representar a los personajes de la aristocracia. Si la especie es tragedia, los personajes son de la aristocracia. Si la especie es comedia, los personajes son vagabundos, gente de la miseria, de la peor galaña. Y entonces, acá tenemos tres géneros. El género dramático, género épico, género lírico. Y cada género tiene especies, o también conocido como subgéneros. En San Marco lo llamamos especies, en la uni lo llaman subgéneros. Ahora, género dramático tiene tres especies. Tragedia, final triste, comedia, final alegre, y el drama. El drama es una mezcla de ambos finales. Bien, entonces, tragedia viene de dos palabras. Etimológicamente viene de la palabra tragos y odio. ¿Qué significa tragos? Canto al macho cabrío. ¿Y qué dios representaba al macho cabrío? Dioniso. Muy bien. Y ode viene de la palabra oda. ¿Y qué significaba oda? Significaba canto de alabanza, ¿no? Dedicado a Dioniso. Canto de alabanza. ¿Y cómo va a ser esos cantos de alabanza, profesor? Buena pregunta. Va a haber un coro, coro musical. Y en el medio del coro, ahí tenemos en la imagen, ¿no? A varios niñitos ahí. No, pero no son niños. Son cantantes. En el medio van a colocar un altar para sacrificar a un animal. Todo dios necesita sacrificios. O sea, si tú sacrificas algo a un dios, ese dios te va a dar un obsequio, un regalo. Por eso es importante los sacrificios. Y en ese coro musical, de ese coro musical, va a salir un personaje. A ese personaje se le va a conocer como el primer actor. Luego sale otro personaje, otro actor. Y sale otro actor. Y los actores salen del coro. Primer actor, segundo actor, tercer actor. El primer actor es conocido como el corifeo. También conocido como el director del coro. El que dirige el coro. Y el coro se le va a conocer como los coreutas. Esos son los integrantes del coro. A veces se ponen la máscara de Dionisio. Otras veces se ponen la máscara de Apolo. Se ponen la máscara de los dioses y semidioses. Incluso, se dice que por norma de culto, las mujeres no actuaban. Entonces, profesor, ¿quién hizo de Elena de Troya? Ah, era un actor hombre, pero con la máscara de Elena de Troya. Ah, ¿quién hizo el papel de Briseida, Criseida? Eran hombres, eran actores, pero con máscaras femeninas. Ya. Y estas, no solamente los actores, salen del coro y se colocan la máscara. También se van a colocar una vestimenta. Se van a colocar unos zapatos con plataforma. Para que el público los pueda ver. En el público había más de ciento veinte mil personas. Imagínate, yo quisiera tener un público así, como el teatro griego, ¿no? Ciento veinte mil personas que iban a ver el teatro griego. Iban de todos lados. De todas las polis iban a la ciudad de Atenas. Atenas estaba en su máximo esplendor. Siglo cinco. Siglo. Siglo cinco. Antes de Cristo. El teatro griego estaba en su máximo esplendor. Incluso iban hebreos, judíos, de todos lados iban. Y Atenas era la ciudad cultural. Y por norma de culto las mujeres no actuaban. Lo que pasa es que había una sociedad machista y todo eso, pues, ¿no? Los que sí actuaban eran los hombres. Y las escenas violentas, ¿se presentaban al público o no se presentaban? ¿Qué dicen ustedes? Ah, ya me voy a tomar la tensa bien. Oye, chita que grita, no grites. Un chel. Ya, ¿qué dicen ustedes? Las escenas violentas, ¿se presentaban al público o no se presentaban? A ver. Acá alguien escribió. No, exacto. No se presentaban las escenas violentas. ¿Ya? El público, el público participaba, de alguna manera participaba. ¿Por qué? Porque el público sentía horror y compasión frente a lo que le está sucediendo a los personajes, a los actores. Ese terror, o también conocido como miedo, ese miedo que siente el público, como cuando alguien va a ver una película de terror al cine, ¿no? Siente miedo, pero también siente compasión por lo que le pasan los personajes. En el teatro también, el público siente miedo y también siente compasión por lo que le pasan a los actores. Ese miedo y esa compasión hace que en el público surja lo que se conoce como la catarsis. La catarsis, la catarsis es la purificación del alma y solamente el público va a purificar su alma cuando sienta miedo por lo que le ocurren a los actores, pero también sientan compasión. Entonces, el público va para liberar sus emociones. Liberan sus emociones, se desestresan a partir del miedo y de la compasión. Y luego tenemos el corega. Profesor, alguien tiene que comprar las máscaras, tiene que comprar los zapatos coturnos, tiene que comprar la vestimenta. Exacto, según Aristóteles, el objetivo o la finalidad del teatro griego era la catarsis. Muy bien, buena apreciación. Y los que van a apoyar económicamente se le conocen como coregas. Ahí está el corega que es el auspiciador. Como en un partido de fútbol, siempre hay los que auspician a los futbolistas, ¿no? Con las marcas de ropa, los chimpunes, el chorro, el polo. Entonces, estas empresas que van a auspiciar a los jugadores, antiguamente en el teatro griego se le llamaban coregas. Los romanos lo llamaban mecenas. Y hoy en día se le llaman auspiciadores, ¿no? Hay varias marcas de empresas que auspician al fútbol, a los deportes. Bien, Ribot, Nike, diferentes marcas. Entonces, hasta Bacus, creo, ¿no? Pexi, ya está. Bien, chicos. Entonces, como son 120.000 personas los que van a ir al teatro griego, tiene que haber muchos asientos. Van a agarrar las laderas de una montaña y van a construir asientos de manera semicircular para que produzca eco. Y el sonido del actor pueda llegar hasta el fondo de la fila. Y frente a estos asientos semicirculares está un círculo conocido como la orquesta. La orquesta es ese círculo y dentro de ese círculo está el coro, el coro musical. Y frente al coro musical hay una especie de tarima, ¿no? Donde se ponen, donde se desplazan los profesores. No sé si ustedes han visto como una especie de madera, ¿no? Para que ellos sean más altos. Esa tarima se conoce como escena, la escena. Y ahí la escena también, en esa escena también se desplazaban los actores. Bien, ahora los representantes. Habíamos dicho que los actores salen del coro. Al aumentar el coro, disminuye, mejor dicho, al aumentar los actores, disminuye el coro. Aumentan los actores, pero como ellos son los que van a dialogar, aumentan los actores y aumenta el diálogo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía el coro? El coro cantaba. ¿Y qué hacen los actores? Los actores recitan. O también, dicho de otra manera, dialogan. Los actores dialogan. ¿Ya? Al haber más actores, hay más diálogo. Bien. Entonces, ¿de dónde salen los actores? Del coro. Del coro griego. El primer actor va a ser conocido como Tespis. Bueno, Tespis es el que propone el primer actor. Luego aparece un representante llamado Esquilo. Él es el que propone el segundo actor. El Esquilo va a hacer obras de teatro, sobre todo tragedias, ¿ya? Tragedias. ¿Por qué? Porque él hace obras de teatro dividido en tres partes, conocido como trilogías. Trilogías. Pero esas trilogías, esas trilogías son tres tragedias. Tres tragedias. Por eso que a Esquilo se le conoce como el padre de la tragedia. ¿Por qué? Porque en sus trilogías, cada una de ellas son tragedias. Sofocles introduce al tercer actor. Y para el filósofo Aristóteles, la obra de Sofocles es la mejor del mundo antiguo. Es el mejor teatro del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque Edipo Rey cumple con tres unidades aristotélicas. Unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. El famoso TEA. O sea, Edipo Rey se desarrolla en un solo lugar. Un solo espacio. Un solo tiempo. En un día. Una sola acción. La limitación del hombre por enfrentarse al destino. Entonces, tiempo, espacio y acción. Más adelante, cuando veamos Romeo y Julieta, de Shakespeare. Romeo y Julieta también es una obra de teatro. Incluso también es tragedia. Pero en Romeo y Julieta hay dos lugares. Bueno, Shakespeare, el autor, es de Inglaterra. Pero en su obra, Shakespeare utiliza ciudades italianas. Verona y Mantua. Verona es la ciudad donde viven Romeo y Julieta. Mejor dicho, donde viven los Montecos y los Capuletos. Y Mantua es el lugar del destierro a donde va a ir Romeo después de haber matado al primo de su amada Julieta. O sea, a Teobal. Y entonces, hay dos lugares. Por eso que no podemos decir que las tres unidades aristotélicas son para todas las obras literarias. Para las obras de teatro. No. ¿Por qué? Porque van a haber obras literarias, obras de teatro, en las cuales van a utilizar dos lugares. Hasta más. Hasta más. Bien. Y tenemos otro autor. Eurípides. Él introduce el cuarto actor. El actor femenino. Para él, lo más importante son las emociones, ¿no? Femeninas. Y le va a dar prioridad a estos personajes. Pero la mujer no va a actuar, recuerda. Entonces, siempre el actor va a colocarse máscaras femeninas. Elena de Troya, Criseida, Briseida, Cassandra, la hermana de Héctor. Y así. Más actores, más diálogo. Bien. Hasta ahí mi esquema está muy bien, ¿ah? Lo que pasa, ¿saben qué me equivoqué, chicas? Creo que, en el fondo, debí borrarlo bien. La parte, ¿no? De arriba, mira, está como tiza. Sí. Pero, pero está, ¿no? Está bien, está pasable. Sí se entiende. Se entiende. A ver, coloquen a ver números, números. De luna al diez, ¿cuánto le ponen a mi pizarra? Hasta ahí, si es que ustedes han entendido la explicación y todo en base a este esquema, ¿cuánto le ponen? Sobre los periodos. Claro, los periodos eran, este, ¿cómo dijimos? El panorama de la literatura universal, ¿no? Literatura medieval. Primero, primer movimiento literario es el clasicismo. El segundo movimiento literario es el, la, ¿cómo se llama? La literatura medieval, el medievalismo. Ahí tenemos, en España, el cantar de Miosi, en Francia. Ah, los periodos de la literatura clásica griega. Hay tres periodos. Periodo jónico, periodo ático y periodo helenístico. El periodo jónico es debido al dialecto, al dialecto jónico. El dialecto que se hablaba en la, el dialecto que se hablaba en la época de Homero. El dialecto jónico. Luego tenemos el dialecto ático. No, ático es por Atenas. Y, en el periodo ático, ahí está el teatro griego. Todo lo que hemos hablado del teatro. El periodo jónico, las grandes epopeyas. Ilea de la Odisea. En el periodo ático, las grandes tragedias griegas. Y, en el periodo helenístico, se desarrolla la comedia griega. Aristófanes con las nubes y Menando. Y, luego, tenemos la Edad Media, ¿no? La Edad Media. Aunque ya no está, en el prospecto de San Marco no está, está la Divina Comedia. Está, solamente, en la Edad Media tenemos los cantares de Gesta. El famoso cantar del Miosi, ¿no? El cantar del Miosi, ¿de dónde es? ¿De España o de Francia? El cantar de los Nibelungos, de Alemania. El cantar de Roldán, en Francia. Y el cantar del Miosi, en España. El cantar del Miosi, muy bien, claro. Cuando un vasallo, ¿no?, del rey, fue desterrado. Y nadie le quería abrir las puertas. Y todo el mundo solamente miraba, asomaba la vista y decía, ¡Oh, qué buen vasallo! Si tuviese buen señor. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera una niñita de nueve años salió a recibirlo al sí y le dijo, Miosi, campeador, no te ponemos a ofrecer nada. Si te damos algo, el rey lo ha decretado. Perderemos nuestras casas y los ojos de la cara. Entonces, él sí tenía que irse, ¿no?, a otro lugar para buscar víveres para sus soldados y poder ir a la guerra. Es el destierro y él tiene que recuperar el honor, porque al ser desterrado, él perdió el honor. Y el tema era eso, ¿no?, la recuperación del honor. Bien, y acá tenemos la edad moderna. La edad moderna me habla sobre dos escuelas literarias muy importantes. En el siglo XVI, el Renacimiento, y en el siglo XVII, el Barroco. Ahí lo podemos apreciar mejor. En el Renacimiento, se va a buscar la bieza. Esta característica incluso también es de los griegos. Los griegos buscaban la bieza. Los griegos buscaban la bieza. O sea, no es fácil encontrar la bieza. No es fácil. Porque la bieza es un ideal. Recuerden eso. Y el amor también es un ideal. Por eso que los románticos también van a utilizar esta característica. Buscar la bieza. ¿Y qué pasa si no la encuentran? Había un personaje llamado Werther que buscaba la bieza en su amada Carlota. Pero Carlota ya tenía su prometido. Se llamaba Alberto. Acá hay un teólogo amoroso. Y al darse cuenta que Alberto se casó con... No, esa no. Al darse cuenta que Alberto se casó con Carlota, ya Werther tuvo que decidir, ¿no? Si Carlota decidió estar con Alberto, entonces Werther decidió alejarse, ¿no? Decidió suicidarse. Bien, chicos. O sea, la búsqueda de la bieza no es tan fácil. Lazario de Tormes pertenece al Renacimiento. Él es un niño pobre. Huérfano de padre. ¿Y él qué buscaba Lazario de Tormes? ¿Qué busca un pobre? Salir de la pobreza. Ese es un ideal. Ese es un objetivo. Don Quijote de la Mancha era un personaje de una novela barroca. Pero este personaje es idealista. ¿Qué ideal buscaba Don Quijote de la Mancha? La justicia. Él quería que haya justicia en todos lados. Pero recibió la justicia. Encontró la justicia. No, encontró un piedrón. Le pegaban, lo pateaban. Y él se dio cuenta de que la vida era tan dura con Don Quijote. Y la vida es muy cruel con las personas que siempre buscan un ideal. Y en verdad fue así, pues. La búsqueda de un ideal no es tan fácil. Pero al menos los poetas trataban de buscarlo. En Navidad, profe, se aplica. Ah, sí. Eso sí. En Navidad. Y el barroco es un exceso de contrastes. Acá tenemos el amor y el odio, que está presente en Romeo y Julieta. Por ejemplo, la familia, los montescos y los capuletos se odian. Pero sus hijos, Romeo y Julieta, se aman. Ese es el contraste. El famoso contraste amor y odio. Lo ideal y lo material. ¿Quién representa el idealismo en Don Quijote de la Mancha? El mismo Don Quijote es el idealista. Porque él busca la justicia. Buscar la justicia es un ideal también. Y quien representa el materialismo, su escudero. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el escudero de Don Quijote? ¿El escudero? Ah, el realismo aparece siglo XIX. Acá estamos en el siglo XVII, XVIII, fines del XVIII, romanticismo. Exacto, exacto, David. Fines del XVIII, en el XVI, estamos en el XVI, acá Renacimiento de XVI. Surge en el país que tiene la forma de bota. ¿Qué país tiene la forma de bota? ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Hay un país que tiene forma de una bota. Así como el gato con botas. Ahí surge el renacimiento. Por eso que William Shakespeare, al crear los espacios en su teatro, va a utilizar ciudades italianas. Shakespeare es de Inglaterra, pero Italia estaba de moda. Pues en el siglo XVI, todos los mejores poetas, novelistas, ensayistas, eran de Italia. Todo. Italia estaba de moda. Incluso, la influencia italiana llegó hasta España. El mejor poeta italiano, conocido como el padre del humanismo, se llamaba Francesco Petrarca. Y todos los españoles querían hacer poemas al estilo italiano. A eso se le conoce como al itálico modo. Todos querían ser como Petrarca. Incluso había un poeta español que le decían el Petrarca español. Se llamaba Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso de la Vega, conocido como el primer romántico de España. Luego ya viene Becker y de ahí Pedro Salinas. Entonces, acá tenemos los excesos. En el barroco, excesos, contrastes, amor, odio, ideal material, figuras literarias, excesos de figuras literarias y la mitología. Cuando un poeta barroco, como Góngora o Quevedo, utiliza muchas figuras literarias, eso va a ser muy importante porque ellos se van a distinguir de los demás poetas, porque ellos van a tener un lenguaje culto. El exceso de figuras literarias hacen que los poetas tengan un lenguaje culto. Incluso hasta el mismo Don Quijote, de tanto leer y de tanto leer las novelas de caballería, él lo que logró fue tener un lenguaje culto. A ese lenguaje también se le conoce como el estilo, el estilo culto. Pero no solamente estaba el lenguaje de Don Quijote, también estaba el lenguaje de Sancho Panza. Esa mezcla de dos lenguajes, lenguaje culto más lenguaje popular, se le conoce como el estilo cervantino, debido a Miguel de Cervantes Avedra, el autor de Don Quijote. ¿Y cómo es el lenguaje popular de Sancho? Lo que pasa es que Sancho, claro, el lenguaje cervantino, lo que pasa es que Sancho Panza se distingue por su lenguaje popular. Él habla con refranes. Desde la primera hoja del libro hasta la última hoja de Don Quijote, Sancho siempre se expresa con refranes. Y Don Quijote no sabe cómo crear un refrán. En cambio, a Sancho le sale así, de la nada le sale. Y no sabe utilizar otro tipo de lenguaje. Sancho le dijo, yo no sé, mi señor, yo no sé utilizar otro lenguaje. Ese es el único que me ha dado. Desde que nací, yo hablo así. Y eso. Bien, de aquí ya viene en el siglo XVIII. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Siglo de las luces. En España también había un siglo muy importante, conocido como el siglo de oro. Siglo XVI, siglo XVII. En Francia es el siglo XVIII, siglo de las luces. Las luces hacen referencia a la razón. Ahí aparece una escuela literaria llamada el neoclasicismo. Movimiento literario, el neoclasicismo. Y a fines del siglo XVIII, bueno, en el neoclasicismo predomina la razón y las reglas. Todos son reglas, 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 reglas. Pero luego, a fines del siglo XVIII, aparece un movimiento de jóvenes, un movimiento literario de jóvenes llamado los románticos. Y estos románticos ya no quieren saber nada de reglas. No quieren saber nada de reglas. Ellos proponen la libertad. Este grupo de jóvenes que proponen la libertad y desechan las reglas se llaman los románticos. Aparecen los románticos, como Goethe, como Víctor Hugo y todo. Pero el romanticismo aparece en Alemania. Por eso, el iniciador del romanticismo en Alemania se llamaba Goethe. Pero Goethe, al escribir la novela Werther, Werther se caracteriza por ser parte de un romanticismo intimista. O sea, expresa las emociones y los sentimientos. Y no de un romanticismo histórico. ¿Habían dos tipos de romanticismo? Sí, el intimista y el histórico. El histórico es el que se preocupa por el pasado, por la historia. En cambio, el intimista es el que se preocupa por expresar las emociones y los sentimientos. Y eso fue lo que pasó con Werther. Werther, todo lo que sentía por Carlota, eso se reflejaba en la naturaleza. Cuando él estaba contento, al ver a Carlota, bueno, todo, ¿no? Salía un solcito hermoso, aparecían las aves, ¿no? Un clima muy hermoso, un paisaje hermoso, la naturaleza brillante y todo eso. Pero ya cuando se entera que Carlota se casó, ya no. El cielo se oscurece y todo eso. O sea, el cielo va a reflejar lo que siente el personaje. Y bien, chicos, me queda un minuto. ¿Qué dicen? ¿Qué tal les pareció la clase, este panorama? ¿Qué tal les está pareciendo? Déjenme su comentario para enviarles el segundo link. ¿Qué tal les pareció? A ver, envíenme sus comentarios. Todo bien, profe. ¿Cuántas personas está? Hola, Perla. ¿Qué tal? Talía, Banto, David, Patricia, Karina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le están pasando? ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta ahorita? ¿Todo bien? Me gustó. Sí, la entendí, profe. Ah, qué chévere. Gracias, Patricia. Entonces, voy a enviar el segundo link. Karina, Jorge Jacinto y Lito Navarro. Lito ya está, creo, en segunda clase. Creo que es Lito, ¿no? Sí, 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 la he visto. Bien, Lito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya, entonces, como ya queda un minuto, se acaba y envío el segundo link. Para, en el segundo link, lo que vamos a hacer es responder las preguntas que... ... ... ...